La maratón en cuanto a lo profesional me ha servido mucho actualizarme, a volver a las bases de mi carrera, de mi formación, que es la programación, y a la vez en cuanto al trabajo con los alumnos, el acercamiento. Hemos participado desde el ciclo orientado con 10 grupos. De los 10 grupos, 3 han pasado a la segunda ronda y 1 a la final, el grupo de mujeres. El plan de acción ha sido en paralelo con la implementación de un taller de robótica. Así que los alumnos que veían que se animaban, los alumnos que se habían inscrito a participar en la maratón, paralelamente trabajaban en la construcción del robot y todo lo que conlleva la secuencia de ejecución de la animación del robot. Así que estaban muy activos en cuanto a toda esta movida que se ha generado desde mayo en la escuela. Hay muchos que estaban con ganas de participar, pero no se animaban y creo que esto ha sido como una muestra, un ejemplo de que se puede llegar, que hay que desafiarse y tener un objetivo. Yo creo que han aprendido, lo están viendo con el ejemplo de las chicas. Los estamos invitando, los docentes, ellos están enterados de todas estas actividades. Incluso con este taller de robótica están trabajando otros docentes de matemática, de tecnología y con los alumnos que están logrando estos primeros aprendizajes, una muestra en otros espacios, mostrando lo que van aprendiendo y logrando los chicos. ¡Suscríbete al canal!